Amor al Hijo, es que podemos permanecer delante de Él por ese maravilloso y perfecto sacrificio de Cristo. Es poder entrar y permanecer con acciones de gracias y conscientes de que ya todo fue hecho por Él. Por eso quiero, Señor, decirte en esta hora que por cuanto me han tomado en tus brazos y me han dado salvación, solamente puedo decirte gracias. Porque la cruz dice tu vida por nosotros. Y todo cuanto tenemos y somos es por ti, Señor. Hemos llegado hasta aquí por ti. Y no hay nada que seamos o tengamos que de ti no haya venido. Y me traduce en mi vida. En esa conciencia quiero agradecerte en el tenerte en mi vida. Y el que seas todo para mí. Con todo, Señor, quiero agradecer. Porque tú no guardas a cada instante. Porque ni un pelo de mi cabeza cae sin que tú, Señor, lo ordenes. Porque todos mis alrededores están bajo tu control y bajo tu dominio. Porque todos mis alrededores están bajo tu control y bajo tu control y bajo tu control y bajo tu control y bajo tu control. Por eso hay mucho más que doy gracias. Y por todo, Señor. Y por ti que no hay gracias. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Amén. Mi corazón, no saber agradecerte lo que has hecho hoy en mí, solo puedo darte ahora mi canción. Te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Amén. 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 Amén.